Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shoyu desde Beijing. China y España establecieron relaciones diplomáticas en 1973. En 2005, los dos países elevaron su relación bilateral a una asociación estratégica integral, logrando un gran desarrollo para este vínculo bilateral. Este año se cumple el 50º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. En esta edición de Mirada Económica tenemos el placer de entrevistar al consejero económico y comercial jefe de la Embajada de España en China, el señor Alfonso Noriega Gómez. Señor consejero, bienvenido a Mirada Económica. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar, señor consejero, ¿podría repasar el desarrollo y los logros de las relaciones económicas y comerciales entre China y España en los últimos años? Bueno, pues la verdad es que, efectivamente, como mencionabas antes, este es un año muy especial. Se está festejando el 50º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y la República Popular China. Y, bueno, desde luego, bueno, para mí personalmente también es un año muy especial. He vuelto a China. Bueno, volví el año pasado, después de haber estado seis años, del 2013 al 2019, en Cantón, en Guangzhou y en Shanghái. Y, bueno, pues la verdad es que creo que estamos empezando, ¿no?, iniciando ahora una etapa, una etapa ya post-COVID, ¿no?, en la que se abren importantes oportunidades y en la que yo creo que podemos continuar profundizando esa relación, ¿no?, que se ha venido construyendo a lo largo de todos estos años entre España y China, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos una noción, ¿no?, de la evolución de las relaciones comerciales bilaterales, en 2019 España y China, la suma, ¿no?, de las exportaciones e importaciones entre ambos países era en torno a 36.000 millones de euros y el año pasado, tenemos las cifras ahora muy recientes, en 2022, esta cifra total ha llegado a los 57.600 millones de euros. Eso quiere decir que en pocos años hemos multiplicado por un 60%, ¿no?, nuestros intercambios comerciales, exportaciones e inversiones, ¿no? Si a esto le sumamos la cifra que tenemos de inversiones entre ambos países, ¿no?, de empresas españolas invirtiendo en China y chinas invirtiendo en España, sumaríamos otros 15.000 millones de euros de stock de inversiones, con lo que podríamos hablar que hemos alcanzado, ¿no?, cifras en el entorno del 2021-2022, una relación que en términos económicos se podría cifrar en unos 73.000 millones de euros, ¿no?, que es una cifra muy significativa, desde luego comparado, ¿no?, con el tamaño de la economía española y de la economía china. Y, bueno, pues por detrás de estas cifras lo que hay son empresas y hay productos, ¿no?, que han podido llegar a los consumidores chinos procedentes de España, estamos hablando de productos agroalimentarios, fundamentalmente de productos porcinos. España se ha convertido en el primer proveedor de productos porcinos de China el año pasado, es también uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial, pero, bueno, por supuesto también otros productos emblemáticos de porcino como el jamón curado, los productos ibéricos, el vino, el aceite, la fruta, el pescado, que ha crecido también mucho la exportación, ¿no?, de España a China. Y, bueno, no solo hablamos de productos agroalimentarios, ¿no?, también ha habido una importante exportación de materias primas, de productos químicos, fundamentalmente de medicamentos, de España a China, y, bueno, de componentes de automoción, que es uno de los sectores más estratégicos para nuestra economía y yo creo también para la economía china. Y, por supuesto, bueno, pues también distintos tipos de maquinaria industrial y de equipamientos electrónicos, ¿no? Por el lado, digamos, de los flujos de exportación de China a España, pues en este caso estamos hablando, bueno, pues de productos fundamentalmente maquinaria industrial, equipamientos de telecomunicaciones, como no, producto textil, ¿no?, juguetes y otra serie de productos que están llegando al consumidor en España. Bueno, y también queríamos saber cuáles son las áreas en que se centran las inversiones españolas en China y las inversiones chinas en España. Pues aquí, como he comentado antes, la cifra, ¿no?, en torno a unos 15.000 millones de euros de stock de inversión acumulado, ¿no?, de los dos países. Bueno, de nuevo existe desequilibrio, hay más inversión china en España que española en China. La inversión española en China está centrada, aparte de en el sector financiero, en el sector de automoción, ¿no? Realmente España es hoy en día el segundo mayor productor de vehículos en Europa y también eso quiere decir que tenemos una de las industrias de componentes de automoción y auxiliar más competitivas a nivel mundial y una parte importante, ¿no?, de nuestras empresas han desembarcado a lo largo de los últimos años, las últimas décadas en China para desarrollar su actividad aquí, ¿no? Y ha habido, por lo tanto, inversiones muy significativas, ¿no?, de empresas que están contribuyendo, pues no solo al desarrollo del sector de automoción, digamos, tradicional, sino también ahora al sector de vehículo eléctrico, ¿no?, emergente y estratégico, ¿no?, para la economía mundial, diría yo, ¿no? Aparte de esto, bueno, pues hay inversiones significativas en el sector industrial, hay empresas españolas que están fabricando, ¿no?, produciendo alta tecnología para distintos sectores como el aeronáutico, como el sector de energías renovables o el sector ferroviario, están desarrollando tecnología y maquinaria, ¿no?, que está contribuyendo, ¿no?, al desarrollo de estos sectores aquí en China con socios locales con los que han establecido relaciones, pues, diría muy prósperas, ¿no?, y a largo plazo y que esperamos que puedan continuar profundizando. También ha habido inversiones significativas dentro del sector sanitario, ¿no?, ha habido empresas españolas que están muy internacionalizadas, que son muy competitivas y que igualmente han hecho operaciones importantes de inversión aquí en China. Y yo creo que, bueno, una nota dominante, ¿no?, de todas estas operaciones de inversión y de la actividad de las empresas españolas es que tienen una verdadera vocación de largo plazo, tiene una vocación de colaboración, ¿no? Y, bueno, en el caso de las inversiones chinas en España, pues, la verdad es que, bueno, es un fenómeno que se ha ido desarrollando fundamentalmente a lo largo de la última década. Hay inversiones significativas, ¿no?, dentro del sector energético. Yo creo que ha habido posicionamiento, ¿no?, de muchas empresas chinas dentro de este ámbito y este sector a nivel global y, bueno, es destacada sin duda esa presencia, ¿no?, también dentro del sector logístico. Ha habido inversiones relacionadas con el sector portuario, ¿no?, dentro de nuestro país, ¿no?, que están en cierta medida contribuyendo, ¿no?, también al desarrollo de ese papel que tiene España como un hub logístico, ¿no?, dentro de Europa y un hub logístico y plataforma, ¿no?, también hacia América Latina y el norte de África. Y, bueno, yo creo que desde ese punto de vista es algo bastante significativo, ¿no? Bueno, este año se cumple el décimo aniversario del planteamiento de construir conjuntamente la iniciativa de la Franja y la Ruta. Después de los diez años de desarrollo, dicha iniciativa se ha desarrollado de dos líneas a una red. El ferrocarril China-Europa comienza en la ciudad china de Yiwu, haciendo escalas en muchas localidades, incluida la región autónoma uigur de Xinjiang y termina en Madrid, en España. Y esto en chino se dice Yi Xinou, que se incluye estas tres localidades. Y recordamos que el expresidente de España, Mariano Rajoy, visitó China en el año 2017 para asistir al foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional. Entonces, señor consejero, en su opinión, ¿qué oportunidades ha ofrecido la iniciativa de la Franja y la Ruta al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países? Muy bien, bueno, pues la verdad es que esta iniciativa, efectivamente, cuando yo estaba, que he comentado antes, ¿no?, que viví en China del 2013 al 2019, pues viví, ¿no?, el momento en el que se produjo, ¿no?, este lanzamiento. Y, bueno, la verdad es que es un proyecto que desde un punto de vista estrictamente logístico, bueno, desde luego ofrece, ¿no?, la oportunidad de diversificar los canales, digamos, logísticos y de distribución, ¿no?, entre China, Europa, los países de Asia Central. Y, bueno, desde luego es una manera, ¿no?, interesante de buscar también vías y rutas alternativas a las marítimas, ¿no?, para facilitar el transporte, ¿no?, y la logística entre China y España, ¿no? El tren, ¿no?, de Yigú a Madrid, bueno, debo reconocer que he estado también en Yigú dos veces, lo he visitado personalmente, conozco, ¿no?, perfectamente también a las autoridades y a toda la empresa operadora, ¿no?, que sin ninguna duda es un proyecto ilusionante, ¿no?, y en el que ha habido verdadera voluntad, ¿no?, de que funcionara y de que fuera una vía, ¿no?, como digo, alternativa y complementaria para facilitar, ¿no?, los flujos comerciales entre España y China, bueno, y otros países, ¿no?, que están a lo largo de la ruta. Y, bueno, desde luego en determinados momentos, ¿no?, como por ejemplo, durante la pandemia, cuando hubo problemas en la logística, sobre todo naval a nivel global, bueno, ofreció una vía y una ruta, desde luego alternativa para continuar, ¿no?, facilitando el comercio, ¿no?, y las exportaciones e importaciones entre ambas partes. Un tema que tiene el tren realmente es que, bueno, desde nuestro punto de vista es muy significativo, es muy simbólico, ¿no?, esa unión, ¿no?, que tenemos entre España y China, dos países muy lejanos, pero que no solo por la ruta, ¿no?, ferroviaria, sino por muchos otros motivos, estamos próximos, ¿no?, por distintos elementos culturales, por nuestro amor por la familia, por la gastronomía, por la cultura y la historia, ¿no?, realmente tiene una parte simbólica, ¿no?, muy importante y, como digo, también tiene una parte de utilidad, ¿no?, como comentaba antes, de ofrecer una vía alternativa y una ruta complementaria, ¿no?, para comunicar y para facilitar los intercambios entre nuestros países. Pero, de nuevo, y un poco hilando, ¿no?, con mi primera respuesta, en el tren, ¿no?, entre Yigüí y Madrid, también se percibe, ¿no?, ese desequilibrio que hay entre las relaciones comerciales entre España y China, ¿no?, y realmente yo creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo, insisto nuevamente, ¿no?, para que haya un terreno de juego equilibrado y que se pueda facilitar un mayor equilibrio, ¿no?, en esa relación. Ese mayor equilibrio también, yo creo que se puede traducir en un mayor éxito, ¿no?, de este tren, para que tanto los flujos de China-España como los de España-China estén más equilibrados, para que la ruta, por lo tanto, tenga mucha más sostenibilidad, ¿no?, a largo plazo y para que verdaderamente sea un instrumento, ¿no?, que permita unir y favorecer los intercambios comerciales entre ambos países. Es importante que busquemos esa complementariedad y que busquemos esa facilitación, ¿no?, de la llegada de más productos españoles a China y eso se traduce en un mayor acceso al mercado y en un mayor apoyo, desde luego por nuestra parte, pero estoy convencido también por parte de las autoridades chinas, ¿no? Bueno, luego también es una ruta que, bueno, atraviesa muchos países, ¿no?, y siempre la tensión geopolítica puede tener su impacto, ¿no?, sobre la variedad y la tipología de productos, ¿no?, sobre todo que pueden viajar desde España hacia China en su tránsito a través de Rusia y, bueno, esos son aspectos, sin ninguna duda, que también condicionan, ¿no?, la evolución y el, digamos, la capacidad, ¿no?, que tienen las empresas de poder utilizar esta ruta, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista lo que es importante es que ambos países, ¿no?, y también China puedan ejercer su influencia, ¿no?, para que verdaderamente pueda haber un tránsito fluido, ¿no?, de mercancías con independencia de este tipo de tensiones geopolíticas que, bueno, en última instancia acaban afectando, ¿no?, a las relaciones comerciales. Bueno, la relación comercial entre China y España ha experimentado una década dorada y España tiene una ubicación geográfica magnífica y asume el importante papel de país puente que conecta Europa, Asia, el norte de África y América Latina. Por eso, la cooperación económica, comercial y de inversión entre China y España en terceros mercados tiene un gran potencial. Señor consejero, queríamos conocer qué esfuerzos han hecho los dos países para promover la cooperación entre las empresas chinas y españolas en los mercados de América Latina, África y Asia. ¿Nos podría dar algunos ejemplos concretos? Bueno, pues la verdad es que yo creo que este es un aspecto, ¿no?, que se ha desarrollado, ¿no?, significativamente a lo largo de los últimos años. España y China, de hecho, cuando el presidente Xi Jinping visitó a finales de noviembre de 2018 nuestro país, aprovecharon para firmar, ¿no?, un memorando de entendimiento, ¿no?, para fomentar la cooperación en terceros mercados, porque realmente había interés, ¿no?, por ambas partes, dado que hay empresas españolas internacionalizadas que tienen gran capacidad, ¿no?, en el desarrollo de proyectos, ¿no?, de infraestructuras, de transporte, energéticas y de todo tipo, ¿no?, y sucede algo similar, ¿no?, en el caso de las empresas chinas, ¿no?, entonces es una cuestión de ver, ¿no?, en qué medida podía haber sinergias, ¿no?, y la generación, ¿no?, de valor añadido conjunto, ¿no?, cooperando en proyectos en terceros mercados, que podría ser en América Latina, en África y, por supuesto, aquí en Asia, ¿no?, entonces, bueno, este MOU, digamos, es un marco, ¿no?, general de cooperación entre ambas partes. Ha habido también, de hecho, antes, en el 2017, la celebración, ¿no?, de un foro específico, unas jornadas de cooperación hispano-china en terceros mercados, que se organizaron entre el gobierno español, con la colaboración de nuestra embajada y también la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, aquí en China, que resultó exitoso, ¿no?, sin ninguna duda, para poner en contacto, ¿no?, a empresas de ambas partes e identificar potenciales, ¿no?, proyectos para desarrollar de forma conjunta. Tenemos también establecido, desde el año 2018, ¿no?, un consejo de cooperación, un consejo asesor, ¿no?, empresarial, con líderes de empresas españolas y chinas, ahí hay presentes, ¿no?, grandes empresas de construcción de ambos países, ¿no?, y, de hecho, está también presente, ¿no?, la asociación que se llama Chinca, ¿no?, que es la China International Contractor Association, que tiene un papel, ¿no?, significativo también dentro de esa promoción, ¿no?, de la internacionalización y de las empresas de construcción chinas, y, bueno, pues tenemos buena colaboración con ellos para tratar de promover, ¿no?, esa cooperación entre empresas españolas y chinas. Ha habido, dentro de este ámbito también, a lo largo de los tres últimos años, cuatro inversiones significativas también de empresas chinas dentro de empresas españolas de ingeniería. Estamos hablando de grandes empresas chinas como China Energy, que habría entrado dentro, adquirido la empresa, empresarios agrupados de ingeniería, o China Railway Construction, que habría entrado en el capital de Aldesa, otra ingeniería importante española. China Communication Construction Company, que habría entrado dentro del grupo Puentes, ¿no?, otra empresa significativa. O JSTI, una empresa de Janshu, que entró en el capital de Eptisa, ¿no? Entonces, bueno, ha habido, digamos, también movimiento, no solo de cooperación entre empresas, sino también de adquisición, ¿no?, por parte de empresas chinas, de empresas españolas, para también ganar, digamos, parte, ¿no?, de ese know-how y todo el capital humano, ¿no?, que tienen estas empresas para el desarrollo de su actividad en proyectos, ¿no?, en terceros mercados. Y de hecho, es decir, bueno, esas inversiones también han inducido, ¿no?, esas inversiones de empresas chinas en España están induciendo también el desarrollo de proyectos conjuntos, ¿no?, en terceros mercados, fundamentalmente en América Latina, pero bueno, también tenemos el ejemplo de empresas con mucho recorrido y que han desarrollado también proyectos aquí en China, pero que están ahora también desarrollándolos junto a empresas chinas en terceros mercados, como es Técnicas Reunidas, y en este caso, pues son proyectos que se están fundamentalmente desarrollando en Oriente Medio, ¿no? Bueno, o sea, mi balance de esto es que efectivamente hay potencial, ¿no?, para el desarrollo de esa cooperación entre empresas españolas y chinas en terceros mercados, que esa cooperación deberíamos tratar, eso sí, de desarrollarla de una manera más diversificada geográficamente, entiendo que esté focalizada, ¿no?, en América Latina y tal vez en Oriente Medio, pero creo que es muy importante que esas alianzas entre empresas españolas y chinas permitan también un mayor desarrollo de proyectos conjuntos en Asia, ¿no?, donde también las empresas chinas tienen un papel significativo, ¿no?, y yo creo que, bueno, vamos a continuar trabajando entre ambas administraciones y desde luego, yo creo, entre las empresas para lograr que esa cooperación sea una realidad, no solo en determinados continentes, sino a nivel global. Bueno, el turismo ha sido uno de los pilares más importantes para la economía española. Antes de la propagación de la COVID-19, el intercambio de visitas turísticas entre China y España ha mostrado un impulso de rápido crecimiento. Y hemos visto que al inicio del año 2023, China optimizó sus políticas de prevención y control contra la pandemia de COVID-19. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar bien las oportunidades para promover las recíprocas visitas turísticas entre los dos países? Bueno, yo creo que es acertado, ¿no? Desde luego, el turismo es un pilar esencial dentro de la economía española. Bueno, antes hablaba del sector de automoción, que lo es también, sin ninguna duda, pero el turismo lo es. España es el segundo mayor país receptor de turistas internacionales y, desde luego, para toda nuestra economía, el turismo y los sectores conexos tienen un papel fundamental, tanto ofreciendo oportunidades laborales, ofreciendo el desarrollo de múltiples sectores, la vertebración de nuestro territorio y, sin ninguna duda, dentro de este sector, el turista chino tiene un papel tremendamente importante. Lo tenía en 2019, cuando recibimos cerca de 700.000 turistas chinos en nuestro país. Realmente se había producido una progresión muy favorable, aunque, sin ninguna duda, todavía con mucho potencial de desarrollo. Y, bueno, desde luego, lo que percibíamos es que el turista chino verdaderamente adoraba a nuestro país, era el turista que repetía, ¿no? Una vez descubría el país, volvía de nuevo, ¿no? Y, realmente, para nosotros, bueno, era una manera, ya no solo, desde luego, de que hablaran en positivo, ¿no?, de nuestro país y de su experiencia turística allí, sino que, bueno, desde nuestro ángulo, ¿no?, de la oficina económica y comercial, también se convertían en embajadores de los productos, ¿no?, españoles, que descubrían allí in situ, de los productos de la gastronomía española, como el jamón, aceite, queso y otros, ¿no?, que luego, una vez volvían aquí a China, ¿no?, pues, verdaderamente, seguían consumiendo, ¿no?, gracias a la importación, ¿no?, y la distribución de estos productos aquí. Pero, bueno, también estoy hablando de otros productos como los cosméticos, ¿no?, que tuvieron un verdadero boom, ¿no?, de exportación de España a China, sí, en el año 2018, 2019, estoy hablando también, pues, de la moda, de los complementos, del calzado, ¿no?, son una serie de elementos, ¿no?, que el turista, ¿no?, chino, cuando viaja, o el turista en general, ¿no?, pero el chino, cuando viaja a nuestro país, descubre allí in situ, ¿no?, en el lugar donde se han producido, donde se ha producido el aceite, donde se ha producido el calzado, y realmente lo vive, ¿no?, vive una experiencia muchísimo más próxima, ¿no?, y desde nuestro punto de vista es fundamental. Y, bueno, también un aspecto crítico, sin ninguna duda, son los vuelos, ¿no?, la conectividad aérea entre España y China, es verdad que se ha retomado y se está recuperando en parte la conectividad que existía antes del COVID, es la que existía en el año 2019, hay vuelos ya desde Pekín a Madrid, hay vuelos de Chongqing a España, a Shanghai, a Barcelona, a Hancho, o sea, hay una serie de vuelos que o están operativos o estarán operativos próximamente, pero creemos, sin ninguna duda, que es fundamental que se profundice aún más, y que se recupere, ¿no?, cuanto antes, la conectividad que existía antes, y que además se recupere de la forma más amplia y desidicada posible en toda la geografía china, que no se quede desatendido el sur, el cantón, Shenzhen, toda esa zona creemos que es también muy importante, ¿no?, que se desarrolle esa conectividad aérea para que verdaderamente ambos países, desde el punto de vista turístico, sin duda, y también desde el punto de vista comercial, tengamos más facilidades, ¿no?, para contactar entre nosotros. Y, bueno, sin ninguna duda, la gran prioridad, ¿no?, que se le está dando ahora mismo al mercado turístico chino, ha llevado a que el director general de Tour España, que es nuestra agencia de promoción turística, haya venido a China, va a estar aquí cerca de dos semanas, ¿no?, visitando varias ciudades, que se estalla, de hecho, ha estado en Cantón, ha estado en Shanghái, ha estado aquí en Pekín, creo que ahora está en Hanzhou, en un importante foro, el foro Xianghu turístico, y, bueno, sin ninguna duda, yo creo que está reuniéndose, por supuesto, con todas las empresas, turoperadores y principales empresas del sector turístico aquí en China para mostrar la gran voluntad, ¿no?, que tiene nuestro país de volver a recibir al turista chino, de tratarlo bien, de mimarlo y de fidelizarlo, ¿no?, y que de verdad el turismo constituya, ¿no?, no solo hablamos de cifras económicas, ¿no?, sino hablamos también de ese vínculo emocional y ese vínculo entre nuestras culturas, ¿no?, que yo creo que es fundamental para que trascienda, ¿no?, más allá de lo meramente turístico y nos sintamos más próximos y puedan surgir más oportunidades, ¿no?, en distintos ámbitos, como el económico y el comercial entre nuestros países. Bueno, por último, ¿cuáles son sus expectativas para la futura cooperación entre China y España en la economía y el comercio? ¿Cuáles serán las áreas para explorar aún más en el futuro? Bueno, creo que después de estos años complicados que hemos atravesado con la pandemia desde el 2020 hasta la actualidad, han sido años que no nos han verdaderamente permitido tener ese contacto, ¿no?, directo y personal, tanto a nivel gubernamental, institucional y a nivel de empresa, ¿no?, ha habido, por supuesto que ha seguido habiendo contactos en remoto, hay empresas españolas que tienen equipos aquí, que han seguido trabajando aquí sobre el terreno, hay empresas chinas que lo mismo, tienen equipos allí en España, pero no ha sido posible, ¿no?, verdaderamente que haya un contacto y una comunicación fluida personal entre ambas partes, ¿no? Yo creo que un aspecto fundamental ahora de cara a los próximos meses y que ya se está produciendo es esa recuperación y construcción conjunta de la confianza y esto hablo no solo a nivel empresarial, en el que estamos viendo ya empresas españolas viajando a China, volviendo a entablar los contactos con sus clientes, con sus distribuidores, con sus socios locales o empresas chinas y autoridades viajando a España, ¿no?, y volviendo a retomar esos contactos, equipos locales de empresas españolas que están aquí con trabajadores chinos que empiezan también a viajar de nuevo a España, a conocer la matriz, a empaparse, ¿no?, digamos, de la cultura corporativa, ¿no?, de la empresa a la que pertenecen y a recibir formación y luego volver aquí y poder aportarla, ¿no?, al progreso y al desarrollo de su empresa y de la economía china en su conjunto, ¿no? Y, bueno, es que desde luego creo que tenemos que colaborar para afrontar retos comunes, ¿no?, retos fundamentalmente relacionados con la transición ecológica y energética, ¿no?, que debemos afrontar entre, a nivel global, ¿no?, creo que hay sectores como, por ejemplo, el de automoción y movilidad eléctrica en el que estamos llamados a colaborar intensamente entre ambos países. Ya hay colaboración, como he comentado anteriormente, hay empresas españolas que llevan décadas, ¿no?, trabajando aquí en China, de componentes de automoción, contribuyendo al desarrollo de ese sector aquí, contribuyendo ahora al desarrollo de la nueva, de los vehículos de nueva energía, pues, sin ninguna duda nos vamos a tener, nos estamos ya encontrando, ¿no?, pero vamos a tener que estrechar, ¿no?, y desarrollar y profundizar mucho más nuestras relaciones, ¿no? Y este solo es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros sectores en los que creo que tenemos la capacidad y la necesidad y diría casi la obligación, ¿no?, de trabajar y de colaborar para que verdaderamente entre todos podamos afrontar los retos que tenemos para que logremos una prosperidad común a nivel global y en nuestros países en particular, España y China, y eso, como digo, solo se puede conseguir, pues, con confianza, solo se puede conseguir generando esa confianza con hechos reales, tangibles, de apertura de mercado, de posibilidad de que las empresas compitan, ¿no?, en igualdad de condiciones, no se trata de que no compitan, o sea, realmente es ofrecer, ¿no?, un terreno de juego en el que las empresas puedan competir y traer su mejor tecnología, buscar las mejores asociaciones, ¿no?, entre empresas españolas y chinas para que se puedan desarrollar proyectos empresariales solventes, sólidos, que ayuden no solo a crecer la economía, a generar empleo, sino también a afrontar retos, ¿no?, como lo que tenemos común en materia medioambiental. Bueno, señor consejero, muchas gracias por sus valiosas opiniones y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.